Así mismo, 3 y 2 Por segunda 4-3 Para reservar Hacia el jardín de la izquierda Uno paso hacia atrás Oh oh, algo confundido La pelota se lo llevó en claro Bucó allá la antigua Dobló por segunda Acelera y ponga la tercera Y viene el tiro a tercera Y quieto en tercera Desde la India para el mundo TBS Motors, la fábrica de motocicletas Con más calidad No lo pidieron El rolling por encima Casi del box, la pelota rueda que rueda Hasta el jardín del centro Allá la tiene el patrullero Ahí estaba Urrutia El de las Tunas, aflaizado hacia la parte izquierda Corre Simon La pelota picó delante de él Viene la devolución Van a tercera Se va el corredor para tercera Y se la robó Le tomó todo el tiempo a Smith Rogers A Flystabo Sale Pichito Van a pegar A Navarro Se va el corredor de primera La geografía nacional Todas listas para brindarte el mejor servicio Ecopetrolio, tu gasolina Bueno, los dos están ahí Pepe como General Manager Un altísimo Buscó Tiene que tirar Sin reposición Porque cada liga Tiene su reglamento Aquí va el rolling de frente El intermedista Al parador en corto Quieto Safe En oportunidad El otro De estar en mejor forma En el round robin El todo contra todos Por encima del box Por detrás El intermedista El rutino Un poquitito abierto El máscara El receptor Está en el círculo de espera Matazo en dirección Al jardín de la izquierda Simon Simon Se le fue hacia atrás La pelota Simon Apenamiento de pretemporada Practicando Con Rafael Rijo Se va el corredor Está ahí tirando Le va el tiro del receptor Tira un poquitito alto Se la robó Llega sano Generalmente lo dominan Por el factor parque Sin embargo Son líderes de base Entre los líderes de base Las condiciones que tenía Esas habilidades Ahora sí lo ponchó Sacó de los que tiene arena Lo ponchó seguro con futuro Futuro hoy Por tu salud Simon Cuando los caimanes Ya no tengan agua Bola la cuarta Y lo perdió Batería CLTH Con tecnología Conocí a Junior Madrid Dice sí claro Igual pues ya tú estás jugando Y así fue con su c Lo contactó Junior Y el hombre está aquí La captura El batazo Hacia el jardín de la derecha Devuelven rápidamente Tiene que regresar por los potros Mateo cargado a segunda El parador en corto Afliceado hacia el jardín De la izquierda Dirá Simon Caramba todo por aquí La pelota Simon El derecho Mientras vemos la alineación De los toros Simon Gustavo Núñez Y Jamaica Navarro Ya batearon En los próximos El cuarto bate Enfrentando a su antiguo equipo Primer lanzamiento La tira Saca Fly por la parte izquierda Sala buscarlo El tercera base En zona foul Con las dos manos La captura Ahí el tanque 3-33 Mateo 3-3-3 Tirándole aquí Un slider Fuera de posición Ponchado Mateo En 1 y 2 Este es Rafael la antigua Lanzamiento a la altura De las letras Aquí va una línea Saltó Mateo La pelota De Hig De cañonazo Al jardín central Ese es su Hig De van reservas Potros Están ganando 1 por 0 Al Roley por primera Quiere que pisara en primera No tiene tiempo en segunda Yamaikol Hizo de De las de ella ¿No? Bola La cuarta Y va rumbo A primera Ahí va Rumbo a primera Hernández En 1 y 2 A flyizado De foul Por la parte derecha Navarro Con las dos manos Aquí suelta Y va un Hig De línea Hacia el jardín central Allá cortó la pelota Rápidamente El patrullero Dejándolo A ver hasta dónde puede llegar Le tira Conecta Batazo En dirección Al jardín De la izquierda La pelota Picó Cortó allá El patrullero izquierdo Adames Dobló por segunda Está llegando Está llegando Hasta tercera Out En tercera Ecopetróleo Tu gasolina Apoyando Bola La cuarta Lo pierde Desde la India Para el mundo Terredores Le tira Conecta Batazo En dirección Al jardín Entre dos Y los canales Ya dobló Rivas Por tercera Viene para la goma También Víctor Robles Siguió para la goma Viene el tiro Viene Vitico Y Prometiendo para 329 Aquí De frente al Intermedista El lado 4-3 Hasta tercera Se fue Simon Navarro Urrutia Muy distinto Le tira Levanta Aflaysado Por la parte derecha Atrás El patrullero derecho De lado Por completo Ahora con la dos manos Con Giacaboni También Felipe Tú sabes Que brisando Aquí va Hacia el Jardín Central Separado A más de 3 metros Ahí de la raya El capitán En dirección Al jardín De la derecha Allá la está buscando Y la cae Batea a la zurda El rolling Por el box No le llegó Por detrás Entró Mateo De rutina Lo hizo al final En una Ahí está clasificado Al Eury Aquí Se tiró Allá Pichito Pero lo que hizo Fue parar El potro Alberto Aquí Se va al corredor Aquí viene De frente Ahí a Mateo De rutina 4-3 Grandes Ligas Un marichal Sambiento Aflaizado Le tira Por la parte Derecha Buscándola Allá Está el patrullero Con una sola mano Y mucho estilo Amendo Lo que pasó En el tercer episodio Lo estuvo lanzando Muy bien En las dos primeras Entradas En dirección Al jardín De la derecha Una vez más Ahí está El patrullero Mejía La tiene Hay dos outs Porque Los potros Es un equipo También que sabe Venir desde atrás Aflaizado Y el equipo Más ofensivo Sí Más ofensivo Líder en ese Presidente El sabor original Dominicano Suelta el zurdo Le tira y conecta Un hit de línea Hacia el jardín De la izquierda Allá cortó Ronnie Simon Y el corredor Está abierto En el segundo lanzador Que utiliza Mendy López Jr Frentando aquí A Ronald Patazo en dirección Al jardín del centro La pelota picó Allá cortó Rappeltoc Toca la pelota El pitcher El tiro es malo A primera Y entonces Todo el mundo Para la goma Anotó Y están mandando A detenerse En tercera Como juega Este equipo De los potros Aquí levanta Fly a la parte izquierda Leury García Viene Ronnie Simon Allá con una sola mano El tiro De aire Es el turno El bate Es el jardín De la izquierda Una pelota Que voló En claro A Ronnie Simon Y anotó carreras Aquí saca Flycito El cuadro De adentro La buscó ahí Saben ya Tanto en grandes ligas Como aquí No se permite El chip defensivo Corto El tiro No puede hacerlo Petróleo Tu gasolina Estaba moviendo bien Se va al corredor Viene el lanzamiento Bola Baguita Y lo dejaron No había chance No había chance Le tomó mucho Cargado a segundo Está Mateo Montilla Bola Lo perdió Arriba los potros Cuidado con los toros El rolling Mateo A segunda De papayita Como dice Max Pérez Jiménez Diez ponches Tres y uno Es su récord Cero punto cincuenta De efectividad Y una de las razones Del éxito de los gigantes Ha sido El sexto Bola La cuarta Y lo perdió Inca Distribuidor autorizado De las marcas Cerquita Ahí El rolling Buscó El parador En corto Uno en segunda Primera Seis Aquí va el lanzamiento De la pelota Rueda Que rueda Hacia el jardín De la derecha Dobló Allá por segunda Siguió para tercera Yamaico Y está llegando Teléfono 809-550 50-50 Hotel Hilton Garden Inn Por la parte derecha Flyzado Buscó al patrullero Derecho Viene el tiro A la goma Viene el hombre Y Peguero se convierte En el cuarto lanzador Que utiliza Mendy López Junior Y aquí Se le escapó la pelota Presentación El rolling De los toros De los toros De los toros Elevado Son a foul Se le ha buscado El capitán La captura Con las dos Boleras de Bayamo En el oriente cubano Medio swing Le piden al árbitro De tercera Y dice Que no lo pasó Boniceo De origen latino Cubano Ok Uff Y acabó Y acabó Con el Estray Se lo cantaron Delidón Bola La cuarta Y lo perdió Va rumbo En el cuarto episodio Fue a primera La botó Arrancó el corredor Para segunda La antigua Y lo están deteniendo En segunda Ahora arranca Y pone la tercera Y sigue para tercera Y está llegando El error de la defensa De los cigales Exactamente El rolling Entre primera Y segunda Buscó allá En el hueco El segunda Va a hacer El tiro a primera Y Hacen cuatro Y dispara La expectividad Aquí Tirándole ponchado A la escopeta Lo ponchó seguro Con una mano Entonces Rueda lo que dicen El mango del bate Bola La cuarta Ahora sí Tyler Ferguson Una de las importaciones De los gigantes Del Cibao Recuerden que mañana Los toros Seis por tres Fue a primera De manos Au Dice el árbitro Aquí está Tyler El rolling Ahí se mete Pichito Un poquitito complicado Pero gana este año También Porque Lo único que no le Beneficia Es que no ha jugado Todos los días Por las lesiones Y que no comenzó A correr Del principio Un poquitico Sí, más de un mes Sí, afectado de salud Le tira Levanta batazo En dirección Al jardín De la izquierda Unos pasos Hasta Simon No, no